de junio, dar una vuelta por ahí, no una vuelta, como le digo, mundana, nada, vamos para Jaigón Laguna Salada, para la casa de Dios, a pasar un momento, a pasar un momento con Él, a pasar un momento con nuestro Señor Jesucristo, que es quien todo lo da, quien todo lo puede, quien, en Él está todo, Señor, solamente hay que poner la fe y la confianza y abrirle el corazón a Él, y Él te resolverá todo, Él es bueno, Él sana, Él te da salud, Él te da vida, Él te da aire, Él te da todo, si tú le pides con fe y confía en Él, nada es para decirle, que al Él darme el don, descomponer canciones para Él, quiero hacerle una pequeñita canciones, cantarle una pequeñita canciones de esas, que en realidad Él me ha dado el don de escribirle, y de cantarle, la primera es titulada, te alabo de corazón, la segunda, reservado para Él, y la tercera, cuando se levanta en guerra. Esos son tres temas, que son compuestos por este servidor, por Edwin Ortega, y artísticamente, el nuevo creyente. ya lo saben, Señor, Dios es bueno, Dios es buenísimo, Dios es mejor que lo que uno piensa, Señor, en Él está la vida, en Él está todo, todo está en otro Señor Jesucristo, Él lo tiene todo, 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 todo. Allá va el primero, los lagos de corazón. Ahora que estoy en los caminos, agarrao de papadíos, ahora es que estoy en los caminos, agarrao de papadíos, la felicidad que tengo, no la había sentido yo, la felicidad que tengo, no la había sentido yo. Dice, alabo, alabo a Dios, alabo de corazón, alabo yo, alabo a Dios, alabo de corazón. Al Dios que estoy alabando, no lo doy por otro Dios, cuando yo caí en el lodo, Él fue que me levantó, cuando yo caí en el lodo, Él fue que me levantó. Díselo, oye, alabo, yo alabo a Dios, lo alabo de corazón, alabo, yo alabo a Dios, lo alabo de corazón. Es que cuando Dios te tiene reservado para Él, te limpiaré todo el camino para que no vaya a caer. Te llegarán dos horas pruebas y en ella la tensación, esa experiencia vivida, te lo digo en mi canción. Díselo. Ay, 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 ay. Ey, ey, ey. Te limpiaré todo el camino para que no vaya a caer. Ey, ey, ey. Ay, ay, ay. En el punto a tu confianza que no te va a defraudar. Ay, Dios, para la ahorra y la gloria de Dios. Dice el otro Cuando el enemigo se levante en guerra Cuando el enemigo se levante en guerra En el nombre de Jesús Échalo pa' afuera En el nombre de Jesús Échalo pa' afuera Y si se levanta dentro de su casa Y si se levanta dentro de tu casa Dile con autoridad Aquí tú no mandas Dile con autoridad Aquí tú no mandas Ya lo saben, señores Ahí están tres pedacitos de nuestra composición Buenos días, hermano Con Dios Ahí están tres pedacitos de los temas Que tenemos en Cristo Y hay más Y hay más En Cristo van a haber muchos Porque trabajando para la honra y la gloria de Él Ya lo saben, mi gente Edwin, el nuevo creyente de este lado Y Yeliane Ortega